En esta pared de roca solo hay una pequeña grieta, casi invisible, a la que agarrarse. Son imágenes de la película White Boys 2, que demuestran que la escalada en fisura requiere fuerza, constancia y resistencia al dolor. Me gusta hacer cosas distintas, así que si la gente cree que algo es mala idea, entonces yo creo que es buena. Preparación para el siguiente entrenamiento. En el Parque Nacional del Distrito de los Picos, los británicos Pete Whittaker y Tom Randall revisan su equipo. Antes de empezar se vendan las manos para evitar lesiones. En este parque cercano a su ciudad natal, Sheffield, Tom y Pete se sienten como en casa. Aquí ensayan nuevas rutas y técnicas. La gente cree que es difícil. Cuando lo hacen por primera vez no dominan la técnica y entonces es muy doloroso. Pierden mucha piel de las manos, los codos, las rodillas y terminan pensando que es una experiencia horrible y muy difícil. Pero la verdad es que, si practicas a menudo y conoces las técnicas, es tan fácil como la escalada normal. En la escalada en fisura los deportistas siguen las grietas de las rocas. Hace tiempo que las rutas inglesas son demasiado sencillas para estos dos expertos que buscan nuevos desafíos en el extranjero. Por ejemplo, en la Century Crack, en el estado estadounidense de Utah. Tom y Pete fueron los primeros en escalarla hace ya tres años. Su récord está documentado en la película Wise Voice. El ancho de esta fisura se llama odd width y se considera especialmente difícil. Es demasiado ancha para la mano y demasiado estrecha para el cuerpo. Es un ancho incómodo, porque cuando intentas ajustar el cuerpo a la fisura no lo consigues, así que tienes que probar e improvisar técnicas muy avanzadas. Por eso es tan difícil, aunque tengas experiencia, es muy doloroso. Los dos amigos se prepararon para esta expedición en el sótano de su casa, donde construyeron una réplica de madera de la Century Crack. Durante dos años se entrenaron aquí, cabeza abajo. Más de 150 metros en cada entrenamiento. En ningún sitio, en ningún rocódromo hay algo así. Y era importante que tuviésemos algo específico, idéntico a esta fisura. Porque nunca se había escalado y teníamos que desarrollar un estilo específico. Por eso lo construimos. Ahora también preparan aquí otras rutas y reproducen fisuras de distintos tamaños. Y afuera, en el jardín, practican una disciplina muy delicada. En esta fisura cabe apenas un dedo. Con estos tablones se prepararon para escalar la legendaria Cobra Crack, en el oeste de Canadá. Una hazaña inmortalizada en su última película, White Boys 2. Necesitaron varios intentos hasta que ambos lograron escalar la grieta de tan solo 30 metros de altitud. Nos entrenamos muy duro, siempre hasta el límite. Y cuando estamos fuera, todo va bien. Porque el entrenamiento en interiores fue tan duro que una vez estás afuera, todo es divertido y menos intenso. Y lo logras. Su siguiente expedición será al Parque Nacional de Yosemite para escalar el legendario El Capitán. Por si fuera poco escalar esta pared de mil metros una vez, quieren hacerlo varias veces seguidas para combinar distintas técnicas. Un desafío a su altura. Un desafío a su altura.